Soy Luis Fariña, estoy de vuelta en el barrio. Gol de Cerro Bordeño, y apareció Luis Fariña para meter este derechazo impresionante arriba con comba, imposible para Olveira. Un día el avance, la tiene Cerro, buscando el primero cerca de la área, presiona con todo Cardoso, Lucena, le queda a Jiménez, cruza el balón, está aliciosamente derechazo, rebota el gol. Gol de Cerro Bordeño, y se mete en la lucha definitiva, disparo Cardoso, Lucena, recibe el balón, el propio Fariña, el chivión peleando en el área, rescata un balón, va al gobierno para rematar, pone la pierna un hombre, se desvía, y ahí aparece Fariña. Le pega Fariña, gol, gol. 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 Biassanti para Fariña, ataca Cerro, que quiere el tercero, y va Fariña, y Fariña le pida a Bernardo. Acosta Rojas con Fariña Domina Fariña Engancha ahí va Fariña Fariña, buena maniobra de Fariña Para que le pegue Lucena La pierna suda, muy bien Fariña, malta Mingo cruza Infracción En ataque, lateral derriba Arriba para Fariña Fariña que controla, malta Infracción de Mingo Salcedo Que ya está amonestado Que si se mueve, Chudín Se bestiza y va para lado Viene el centro, Matiño, cabecío Y la pelota recuperada Por Cerro Porteño Va Fariña, recibió despalado Continúa Fariña Freddy Vera, el guerrero El golpe de cabeza de Desvarero Recupera la pelota Fariña Ataca Cerro Porteño Que se mantiene en ataque Y va Mingo Marca y recupera Freddy Vera, contragolpea Fariña Freddy Vera corre con velocidad Por el lado derecho Pero Fariña no tiene tiempo Está muy marcado Ahora sí Fariña le dio el balón A Fariña Va a ser Fariña Fariña y el centro Cerro Porteño con Espitla Tocando la pelota Sobre la posición de Fariña Fariña dentro del área Muy marcado Gana el fondo Mete el centro para Finola Está el rebote Fernández Saca el fondo de Cerro Aranda Aranda le dio a Noguera Va Fariña Y recupera sin falta La va a pelear Fariña Alcanza Fariña Va Fariña Sigue Fariña Lo vio a 9 La pelota para El golpe de cabeza Alberto No va a salir Fariña Fariña que va Fariña que toca la pelota El balón sobre la pelota Jugar de pasar la pelota No derriparla Y después al no hacerlo bien Cometen infracciones Lo va Luis Fariña Alta De Fernández Ahí Tiro libre Tiro libre para Cerro Porteño Loco Ahora topo Topo Fariña Fariña apretado Fariña logra Gira Tapa Espitla sale Fariña Continúa Fariña Fariña en cara Se mete Se anima Fariña Soltó Desde la acción individual Entrega Se aplica Lucena Lucena para Fariña Arrancó Fariña Se viene Fariña Ataca Fariña Para Cerro Porteño Ahora Lucena Bien Fariña En esta aceleración Para limpiar Gallardo Acelera Se mete Gallardo Le quito la pelota Fariña Falta Primera para Lucena Al centro Golpe de cabeza De Cáceres Recuperó Ruiz Ahora Fariña Tira Wilson Quiñones Atrapa Fariña Atención Que va a enviar El centro Está Edo Valdés Se mueve también La Rivey Centro Al área La busca La Rivey Brocasco Tacuamedias Mal perfilado El jugador Palacio Le comete infracción A Villa Santi Se da molestado Ezequiel El 15 Sí No Carrascal Sostiene Jorge La pelota que rebotaba En Fariña Y saca Aguilar Aguilar Para Fariña Fariña Para Aero Para Fariña Pasó De la marcha De Arias Que cometió infracción Y más Era molestado Impecable Patiño En el juego Aero Ahora Fariña Pisa Esconde el balón Lo rodearon Se vuelve a levantar Con la pelota Y después del clásico Y después del clásico Hay cinco días Para el partido En Buenos Aires Yo creo que no va a variar Mucho de este equipo Para jugar Eso me refería Para Pecero Porque intentará Pelear más arriba El juego Ay, ay, ay Terrible Falta contra Fariña Habrá tarjetas Sí, sí, sí Ataca One Y terciere Y corta Muy bien Esa pelota Fariña Ahí está Patiño De vuelta Para quien para el pica Aguanta Fariña Que viene Escapó Fariña Falta contra Luis Habrá tiro libre Para Cerro Lucena La domina Lucena Y juega para Fariña Arranca Fariña Que viene Escapó Limpió Fariña Se encolocinó Cuando ya tenía chance Con Alexis Roca Allí está buscando Alexis Otra vez con Fariña Se viene Mundo tiempo Y después de esta Me cuenta la figura Julio Porque le queda Fariña Fariña Que busca el cuarto Apertura Para Alexis Soy Luis Fariña Estoy de vuelta En el barrio